¡Viva! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vale, dale, fácil, dale! ¡Dale, cállate, cállate! ¡Dale, acá, cállate! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, bien, vamos! ¡Vamos, bien! ¡Vamos! ¡A dónde están el centro? ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Diego. Diego. Sí. Gracias. 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 Manuel. Mabólico. 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 Mi hermana. Mi vieja. Mi tía. Mi puta. Es mi gay. Ay. Mabólico. No pósito. No puedes, no pones. Sí. No, no pueden ganar nada. Qué bueno. Mult venues. No pasa, no detox criticisms. Gracias. ¡Banana! ¡En flash! ¡En 5-4-8-5-2-1! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos, perezoso! ¡Vamos! 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 ... la ... ¡Aplausos! 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 No, para que se la que no llegara, aquí no va a ir a que se la que no llegara, para acá. Dónde está, ahí? Cállate? Cállate? Cállate...? Eeeooh! Aquí va a ser un 여기는? Oremos, que se lo quie pegue... Uani, un gajo... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Dan... si Pablo y vos que estuvieras? dedicado al rugby te casaste? tenes hijos? si me casé, me separé y ahora estas solo? no, no hace como 7 años y tenes hijos? pero cada uno en su casa, no no tenes hijos? no cuando te separas y tenes hijos así que por eso, dedicado al rugby y cada uno en su casa? ajá bueno, esta es la mejor esta buena, algunos padres no se ven bolas no, no, yo saben lo que lo que me he dado cuenta osea, la convivencia te mata si puede seguir así que va a durar 15 años mas ahora si se va a abrir con bolas se pasa es así boludo si pues eso es así la convivencia te mata la convivencia yo volví al rugby por los chicos de ella y después dejaron de jugar todos eso es que he ligado un poco con la CPM y vos nunca no 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 yo nunca jugaste a jugar si, te jugaste a los 38 en banco jajaja voy a decir una cosa, no sueles peor, esto es caro jugué 3, 45 ajá si, esto pendejo me está diciendo no puedo jugar con eso yo tengo 43 hay varios 2 estoy todo el día no se hace lo que te gusta si, 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 es más y aparte de esto que hace Pablo soy productor de segura tampoco tengo horario, ni jefe Lo importante, boludo, es hacer lo que te guste. Estar cómodo, pasar bien, estar bien. Por eso me hijo de estos. ¿Y esto cómo filmas acá? No me interesa más la guita, no me interesa más nada. ¿Esto de la unión? No, esto es para Liceo. Yo laburo para Liceo, para Takurú y para CPB. ¿Y filmas todos los partidos? Sí, se los analizo. Y para la Guarda. Y ya llevo 3 años con lo seleccionado de la Unión. Llevo 3 años y medio en el flagar de la Guarda. Le filmo a los árbitros también de la Guarda. Sí, es el Pedro Peñarino. Sí, estoy con él hace un montón. Pedrito todo en Chile. Es más, me quedamos juntados y no nos hemos juntado. Salud de la Mar. Sí, estoy. ¿Laburás con él? Yo no laburo, yo colaboro. Diríamos, ellos laburan. La Bruja. La Bruja. El Pedro le dio bien con él. Sí. Sí, aparte. Están en un buen lugar. Laburan por la Guarda. Se capacitan constantemente. Sí, Pablo. Vamos para allá. Voy a ir a ver allá. A ver qué... Qué onda. Vamos a seguir. Los Ángeles. ¿Esta? ¡Esta! ¡Esta era! ¡Esta era que lo hiciera! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Eeeeee! ¡Hay café o no! ¡Buenísimo! 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 ¡Tiene porrecho acá! ¡Oh! ¡Cuántas veces va a apuntar! ¿Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Muchas! 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 No упเพícamos ¡Muchas! Que cierren los pearamonta! ¡Muchas! ¡Pareguís! ¡Cara hacer hueva! Ah! Me dice ¿Qué cosa? Un saludo ¡En Alix! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí